Puta tío, perra Bueno, ya ¿Pero por qué vienen a poli? ¡Por atropellar a Maribona! ¡Que jodes! Encima eso no es ni un poli Vale, venga, ok Levanto un momento ¡Hostia! Ahora lloras eh, ahora lloras eh Pues te meto con el bate ahora Que le va a pegar a Maribona Venga, ya estoy A ver, le dame un segundo que... Si, si, voy invitando Hay un tío aquí, David No, todavía no lo viene Que viene con la moto voladora Y... Se mate y se va ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dos minutos y me uno! Un segundo Me costó un huevo ¡Ale menos si no! ¡Tú! ¡Para la mano! ¡Sus! ¡Sus! Ah! Erick, para quedar entre los siete, diez últimos, más llevas el muñón. Es que todos los peinados de tía son horrendos. Yo voy a competir contigo por él. Ya te lo digo. Estoy ahí en la pomada con el muñón. Mira la misma a cámara lenta. ¿Qué? Que mires el mismo vídeo a cámara lenta. Ah. Si te fijas, en mi consola no te doy, pero está claro que tu coche no hace eso solo. Los frames estos tío, me va a hacer un epileptico aquí. Ya veréis qué camiseta molona. ¡Qué frío! ¡Hostia, que me dejáis sorda! Ya verás qué camiseta más simpática llevo. Vale, por favor, ¿qué hacéis ahora tocándome los huevos? En serio. Vale ya, vale ya, venga. A tomar por culo. Veréis, veréis, mirad qué camiseta me he comprado. Eso sí que... ¿Eso qué es? Me quiero este gato. Esto es una locura, ¿eh? Este lado es una locura. ¡Mierda! Pero ¿quién invitó a Robin y a estos? Tío, sin querer. Les tenía el mando posado aquí, tío. Y le di... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Falta... Estoy intentando, tío. Eric Sol. No, tranqui, tranqui, Eric. Yo hoy voy a intentar el séptimo podio, un aviso. Yo no voy a dar a nadie, pero no me voy a quedar atrás. Me parece estupendo. Me voy a intentar no quedar el último siempre. Aviso, para que no haya luego... Yo voy a intentar, como siempre, mejorando poco a poco. Echando los que pueda y punto. Yo hoy aviso que lo que hago no es aposta, a no ser que estemos... Ahora, vale, tú avísame y te invito. No, no, que me avises. Ahora, que me avises tú cuando lo hago. Eso. Yo... Yo lo digo siempre y luego cuando me llega... Yo os digo una cosa, todas las noches igual. Estoy cansado, te escuchas siempre lo mismo. Joder. Sí, yo también, porque me jodo yo más que... Yo no sé de chocar y seguir, tío. Yo no sé, o sea... Entonces paso, yo no... Yo estoy pegos porque me paso de frenada, porque intento entrar por un juego ahí. Claro. Tú me avisas, ¿eh, Eric? No, no, que no hace falta, te dice, Aena, que se mete él. Vale, vale, vale. Ok, 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 ok. Entonces... Salimos aquí. Espera, que se mete él, dijo. Sí, 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 sí. Ahora, vale, a ver... Perfecto. Perfecto. Eso te pasa a ti con la Play. Se te queda el lateral derecho que tuvimos que borrar hasta el club. Ahora se te desconecta el culo, mando. A lo menos es una sesión, pero ¿qué te pasa? ¿Qué es eso, tío? 14... Te pica un huevo y te rascas el ojo. Es que no... 15, 16, 16, 17, 19, 20, 20... Venga, perfecto. En cuanto estés en verde, empezamos. BAM, 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 bam. ¿Qué piensa en verde? A mí me sale el naranja todavía. Ahí está. Ahí estamos. Vamos, chavales. Se enciende el... Eso es. Ahí está. No, no, a muerte. Que Isa. Que Isa. Hay cuartel, ¿eh? Hay cuartel. ¡Ey, qué hacéis arriba! Bueno, ya están dos días comiendo coches, ya. Me gusta este. Pero no creo que esté, ¿no? No está. No está. Yo no sé lo que voy a hacer, tío. Buah, buah. Me voy a... Flash GT, pero no... Ya, ya no me da tiempo, ya. ¡Me cago en ti, tío! ¡No, no quería coger el chico! ¡Felicita a mí, este no lo dije! ¡No, coge una mierda! ¡Cogí! ¡Qué asco me da toda la vida, tío! ¡Ya me da toda la vida, ya! ¡Madre mía, qué mierda de coche cogí! ¡Asco de viejo! ¡Ay, pero qué haces! ¡Mira, saliendo con el turbo, tío! ¡No, pegarme a mí! ¡No, pegarme a mí, sois hijos de puta! ¡Pero es la caja de coche y así! ¡Pero es que se le vio a la curva! ¡Vale! ¡No, pero que se le vio a la curva! ¡No, pero que se le vio a la curva! Me salté un punto, tío No me jodas el primer punto, tío Hostia, uno blanco detrás mía, ¿quién es? Buena, Ena ¿Qué haces, silboso? Tú lo vayas a fuego, eh La madre que lo parió ¡Ey, cabrón! ¿Por qué vas de blanco? Me confundí con un cuerpo Me está controlando el rebufo, eh Pero va guay el coche Este coche... ¡No veo a Ena, no veo! Va, este coche se va mucho, tío Este coche se va a la hostia, tío ¡Joder! ¡Cómo empezó el dieguito, cómo ha empezado de fuerte! Hostia, Tato ¡Ay, Dios! Me ha abrimo un gollón, porque... ¡Ay, nada! ¡Horroroso, menos horroroso! Tío, no sé qué coche coge, pero no corre, tío ¡Tato, la parola! ¡Uf, la calibré! Se me ha cruzado, tío Se me ha cruzado solo ¡Noooo! ¡Uf! ¡Vaya guay, que la equivocación nos reventaste a los primeros, tío! ¡Joder! ¡Joder! Me ha cruzado el punto ¡Ataca! ¡Me he equivocado! ¡No he sentido, tío! Me ha salto el punto, tío ¡Joder! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Pues caza el fuller de frente ahí, una hostia! ¡Pero por qué? ¿Por qué no están tapados? ¡Yo me he equivocado! ¡Eh, se la debía, se la debía! ¿Quién subió por arriba? ¡Vale, Diego! ¡Yo! ¡Mira! ¡Yo me vi! ¡Yo me vi! ¡Yo me vi! ¿Quién es el naranja? ¿Taraca? ¡Yo! ¡Pero vaya lagazo que me dio, tío! ¡Si pegaste contra el árbol y luego apareciste delante mía! ¡No! ¡No! ¡Porque rebote! ¡Es que este coche se va a ver mucho, tío! Es como... No! Bueno, tío, es alucinante… Las únicas cosas sólo me pasan a aquí. ¡No, tío! ¡¡No! ¡H Está mantinado el interior! ¡No, Diego! Sí, que iba a ser el interior. Estamos cogiendo el rebujo del pilafón. ¿Quién te empujó, Diego? ¡Hostia, esa! ¡Yo, qué caro! y ahí va uf uf malen perdón por fuera me tuve que ir para librar es que me atravesó el cabrón por medio de la pista no bueno 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 joder ojo de rebuf aquí no quiero un rebufe yo toda deprimida diciendo voy la última estaba viendo que era la nueve y es que somos 14 porque me comía mini tío me comía mi tranquila que es última yo creo que no queda nadie me enteré de que me había pasado el pase no es que me me jodió diego ahí y quedé muy atrás y va a la primera en este coche de verdad no no yo no entiendo el que aquí me compré a fuller antes se equivocó fuller del camino no no me pasó el punto no 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 puto punto de mierda por qué se vuelve a crear sí claro no me gustó este coche un pico de un nico la puta madre me parió no me hables no me hables por favor no me hablen no me hables de pepe si es que ya me has hablado ya después de ver si es que me cago en dios hombre como mierda la puta farola no tenía el mismo que sí el boso no toma no va tío no corría yo no sé qué coche es verdad yo no tan neto pero yo iba mejor que ellos y es que me pasé un punto y no me enteré hasta que ya llevaba cuatro ya el eric el eric se hizo una pasada de curva tío que no me pegó de milagro pasó para delante se marchó digo pero si era para la izquierda donde va el 9f cabrio no lo cojas nunca es algo no lo cojas de que se va mucho a ver sí 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 un puntito más pues acá no se los uo los moran mucho esta carrera de 16 14 15 pero se me molan mucho dónde se flipan ahora no sé ¡Mmm! Buah Nooooo Lo que le gusta a Mel, lo que le gusta a Mel Hostia el tornado No, yo no voy a cambiar, el trophy siempre Hostia como mola la furgo Buah, me ha dado la... aquí ¡No! ¡No! ¡Calla! ¡Si ponía 15 segundos! Me lo he cogido, me lo he cogido A mi no Si ponía 15 segundos Cuando llega todo el mundo, cuando aceptan más de la mitad creo que empieza Sí, el tiempo va bajando mucho Sí 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 Mira, mira, está esto ¿Qué es lo que está esto? ¿Qué es lo que está esto? Madre mía, Erick, madre mía, Erick Tío, el único... ¡Fuega, me ha dado que vas! Joder, abrirme para puta curva, tío Abrirte, abrirte, pero... Hay manera, hay manera de abrirse y abrirse Joder Adios Mota Mira, mira, mira La peña volándome por encima, tío Mota Ya da He dio primero a mí No. No hubiese esto tío Hostia Se le mató corre pero la peña me revienta tío No, pero date la vuelta gordo coche gordo Ah, no, pues no se puede correr con esto porque la peña me destroza, tú. ¡Uuuuh! ¡Hostia! Joder, Eric, me cago en la puta madre. ¿Qué carrera me estás dando, hijo de puta? Mira el silboso también. ¿Qué otra vez? De verdad, boca abajo, dos veces. ¡Uff! Yo a mí ni yo, a tomar por culo. ¡Uff! Que casi vuelco. ¡Uff! ¡Cuidado, Eno! ¡Hostia! Joder, y me voy yo, tío. ¡No! Probe, no, si me cruce por el medio. Diego, voy con rebufo, lo siento. Todos los te saltos me ganan a mí, macho. Si no hay una carrera que vaya... Tranquilo. ¡Para, para, para! ¡No me vuelques! ¡No me vuelques! ¡Malen! Pero, 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 pero... ¡Se fue Diego, el cabrón! Dios. A ver, qué difícil es tener a alguien delante, tío. Y no darle, tío. ¡Ese, tío! ¡Quitá de ahí, silboso! Nada, nada, nada. Es que no, 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 no. No te llevo a adelantar, tío. Estoy pareado y no te adelanto. De vuelta ahí, tío. Vaya volcada, tío. Pero, cago, frenaste contra la valla, chaval. ¡Hasta luego! No, 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 Eric, tú otra vez. No, detrás, no. Detrás mío, no. Voy separado de momento. Vaya trompada que acabamos de hacer aquí ahora. Vamos, Eric. Vamos muy bufados, ya veréis, ¿eh? Vamos bufadísimos. ¿Quién va el primero, Maribona? ¿Quién tiene delante? Pilo. Es el pilo el callao que va, tío. El zarro este, tío. Oye, va a un mazo. Pero, ¿eh, va? Cago en la puta. Dije yo, ahí le adelanto. Ibai y se me pira. Oye, vaya adelantamiento que me has hecho, cabrón. ¡No, cabrón, qué cabrón! Voy por dentro. ¡Vaya, ey! Joder, siempre caigo mal, tío. ¡No! ¡Puto Diego de los huevos! Siempre me pasa igual. ¡Cago en mi tierra, caroño! ¡No, tío! Me volaste por encima, tío. Y tú tú eres 60, por ahí o algo así. No puede ser otra vez. Ah, bueno. ¡Eh! ¡Pero piensa, tío! ¡Si me cerraste tú, cabrón! ¡Dime! ¡No te veo ahí! O sea, no pasa. ¡No fue personal! ¡Joder, tío! ¡No, ya lo sé, joder, me lo he... ¡No! ¡Tío, me estaba pasando así! ¡Y me está tan... ¡Puto puto loco, Borja, aquí ya! ¡Hostia! Es que va a estar nena con una cosa tan pequeña que digo yo, no me veo. ¡Cago en Dios! ¡Y ahora que le heitramado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Volquetón, volquetón! ¿Qué pasa, tío? Voy por la izquierda. Bueno, yo cojo y rebufo el rápido ese. ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Qué tienes detrás? ¡Vamos! ¡Vaya pasada! ¡Vaya pasada que te he hecho, amigo! ¡Vaya pasada, tío! Es que este coche es un mil pila, pila, tío. ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Oh! ¡Pero Misa! ¡Misa, dice! ¡Me dio por mí! ¡Que no, que no, que yo no he sido! ¡No, tío! ¡Yish! Lo siento, es el boss que no fue querido. ¡Uf! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡No! ¡Uf! ¡Erik! ¡No, no puede ser, tío! ¡No, eh! ¡No pegarme, tío, a ti, tío! ¡Joder, chere, gilipollas! ¡Vaya y volqué, tío! ¡No puede ser, verdad, tío! ¡Voy y vuelco, tío! ¡Uf! ¡Buah! ¡Se me ha ascarado! ¡Es ese ahí, eh! ¡Vamos saltando ahí pegado! ¡Ahí no puedes tercer, ahí no puedes tercer! ¡Ahí no puedes tercero! ¡Ahí no puedes tercero! ¡No hay que seguir como vayas! ¡Votando o ir a donde vayas! ¡Ahí nada, fue decirlo! ¿Qué? ¡Uf! ¡Pero por Dios, tío! Nooo! 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 Joder, joder! Nooo! Joder, joder! Madre Tato, se te vira pila, eh! Joder, la puta de aquí, poco! Poco basura, pero bueno... Joder, que vuelta más mala he dado, tío! Y ahora... Cuidado, me cago en la hostia puta! Mira, pero que... Pero bueno, bueno! Me cago en Dios! Pero es que toda la curva dándome! Joder! Estaba buscando el sitio, marihuana! Pero si había camino, cabrón! Y era empujar y empujar! Escuchame, damos nuestros en paralelo a la curva! ¿Estás ahí, mini? Nooo! Perdón, Tanaka, tío! Joder! ¿Cómo anda, tío? Jajaja! ¿Pero qué? Pero vamos a ver! Realmente tienes que torcer! Joder! Jajaja! 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 No, tío! Al final toca, tío! Porque al final es imposible! Te pasó lo mismo a mí contigo, tío! Pues no queréis darle, tío! Que no lo acabes! No, tío! Dios Tanaka, Dios Tanaka Menos mal que no cogí la furgoneta, anda Jodí a Tanaka y a pilo Me volví a caer en el mismo sitio Dios Que cagada que hice No, 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 Fuller Como que no, quita que quedo noveno Hostia tío, pero tenias pa pasar, joder No me vistas, cabrón Pero te has chocado con la valla y por eso te he dado Ahí encima de Vinny, tío Mel, te has chocado con la valla y por eso te he dado Que mentiroso Ahora me vas a decir que no te has chocado con la valla Menciloso, bien, vamos Que se ha chocado con la valla, bobo, mira la repetición Que no, pero que es verdad que se ha chocado con la valla, eh Podéis mirarlo, podéis mirarlo Que yo no agredo a mujeres así por así Pilo, tanto te jodís, tío Hay que ser Sí, sí Qué chida, cómo quedaste, chaval Bueno, tampoco No, le pegué por detrás Le pegué por detrás Y es que se le torció el coche Y es que le pasó lo mismo a Tanaka, tío Pero Tanaka hizo volquete y todo Ahí vamos, pilo, digo Tato Te he dicho, yo dije que iba a luchar por el muñón Yo iba a luchar por el muñón Fue complicado La primera, joder La primera Curva en la primera carrera Me reventó Tanaka Y luego me metió Erick Un bombazo ya Que fue Irrecuperable Sí Y en esta La Tanaka de PD Ahora también La tercero y yo cuarto Y encima la chita callando, eh Yo voy a luchar por el muñón, tío Yo voy a hacer León ¿Cuál es el León? El León El León Kregger, Kregger ¿Pero está o qué? Mierda No, 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 no Tío, pero que me cojones, tío Joder, macho Mira que puta mierda de coche Mierda, ahí no salgo bien, tío Somos muchos, tío, avisar cuando le deis Eh, pido Ah, puta mierda de coche Ya me he dejado de la carrera, yo que me he ganado ahora Esa es culpa, Borjao, Rao Venga, uuuh, qué bombazo Me acabo de meter a alguien Cooner, cooner apuntao Pero que yo no he hecho nada Genipollas este, no ha acabado la carrera Me cago en Dios, no ha acabado la carrera Mira que puta mierda de coche que no frena Uff Me he dado un bazo, chaval, si me saco de... Nooo O sea, voy perdidísimo a la carrera esta, chaval Me cago en la puta, esta aquí, chaval Bueno, 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 bueno ¿Dónde vas? ¿Qué tienes, eh, Melanie? No, me pasé Que no frena este coche, tío, no frena Tengo que frenar seis minutos antes para que frene No, hombre, no Buah, me voy a perder la hostia ahora ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Uy, Eric! Lo siento, lo siento, Eric Nooo, joder, el... Eric... ¿Cómo quedes por aquí? Nooo, que no era por ahí, me caigo a la... Oye, Eric, el puto amo, Eric, tío ¿Libramos? Buah Tal vez gracias a ti, el bombazo Oye, machi, cabrón, tío ¡No! Bueno... Vamos, venga, no, que te ponga el resto Vamos, venga, no, que te ponga el resto ¿Quién es ese puto negro, no es? La maribona Joder, tío Hola, otro igual ¡No, no, 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 cabrón! Bueno, bueno, bueno Yo voy a reventar Bueno, bueno, bueno Aena, va, cabuzo ¡Eeey! 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 ¿Quién es ese puto negro, tío? Tengo malen, que me... ¡Choco arreglo, cabrón! Esa puta pura, tío No la doy en el fin, padre ¿Cómo me fotiste a Aena, tío? ¡Mira, Aena! Es que no frena, tío, las curvas no las frena Está el coche reventado, tío Me culea, pero que me hace miedo hasta llegar a Ena Ya he perdido la partida Bueno, bueno, ¿lo viste, no, mixta? ¿Cómo se me va? No sé qué coche es, porque no lo cogí adrede Un festler, un festler Tato, para, hombre Es que va con todo No, no, yo ya avisé A mí darme cada vez que me veáis Joder, Eric Uy, uy, uy No te vi, tío, iba lento, lo sé Uff, vale Joder, tío Qué lento Antes que lo hice súper rápido, esto, tío Fufufu Me tengo aquí encajao Me tengo aquí encajao Toma, mini Pero si No, no No, no No, no Sí, tío Sí, tío Sí, tío Sí Joder No me jodas Qué necesidad tenía Ena de darme ahí, tío Qué bolso es Es una puta recta, tío Es que lo voy a matar, tío Nada, nada No le doy una puta ¿Era necesario? Sí Nunca ¿Qué era de vueltas? Que me he estrellado Contra una farola Uff, frené ¡Otra vez, joder! Y hago todo el trayecto Bien, tío Perdón, mister No soy, no era yo ¿No eras tú? ¿Cómo que no eras tú? ¿Quién va a luz? Ah, es Erick, perdón, Erick Una vez que me piden perdón Me cago en la puta y no soy yo Joder, es que como vaya muy follada Es que no controlo el coche Yo no veo ni la carretera Vamos, Erick ¡No, hombre, no, tío, no, joder! Tago en la puta Mierda, esa Es que no gira Bueno, y ahora Ahora tomar por culo Ahora por culo Ay, ya, hostias, tío Erick, ¿dónde quedaste? Erick, ¿dónde quedaste? No, 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 no Este pilo es grande La poste cagada, tío Vaya cagada de última vuelta Hostia tras hostia Bueno, cuarto, después del bombazo que me metió Diego No, es que en curros me costaba Intentaba hacerla rápida Y iba, salida Que no está mal el cuarto puesto Después de la hostia que me metiste Sí Mira si me bendeciste que casi subo al cielo Fatal Toma Toma, toma, toma Cago en la puta ¿Llegamos o no? ¿No llegamos o sí? ¿No llegamos, no? Yo sí Mira Joder, macho Mira cómo deja el coche Mira, no falla, ¿eh? Los que tenemos mal coche siempre vamos más atrás ¿No os culeaba pila el coche? No, pues a mí ese coche No, para mí no Hostia, pues yo nunca había cogido ese coche A ver, yo me agarraba muy bien Y me frenaba muy bien Sí, sí, agarrar sí, pero no sé Sí, sí, marihuana, cuidado No, no No, yo te juro A mí no se me iba como a ti Este coche Estoy llegando Ay, no, perdón Me faltó Me faltó Me faltó Ahí se acabó Parece que nada más que hay dos, ¿no? Pues solo hay dos Sí, por eso hay Tú sí, Mini Hángalo Sí Hostia, 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 hostia Casi lo cojo, tío Casi lo cojo Estaba mirando el otro coche Y creía que lo había cogido Dios Ya está el Borja, tío Ya está el hijo de Gragamputo Joder, es fuller Tato, tato No puedo No puedo Hay que ir para arriba De aquí para arriba Pero, 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 dejadlo Te veo en el atrás Te veo en el atrás ¿Dónde está Ena? ¿Dónde está Ena? ¿Dónde está Ena? Hasta que no me tiro, no paró Hasta que no me tiro, no paró Te veo en el atrás Te veo en el verde Te veo en el verde ¡Borja! Mel, 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 Mel Joder, man, es imposible en el de Pará Es imposible Me cago en la madre que se va a parir Joder, joder Joder, joder Mira dónde matas Castis, cabrones Joder A ver, el de azul Que no para de amarme ¿Quién coño es? Que está bien Mira Ahí va, ahí va No, no, uff ¿Qué es esto, tío? ¿Y explotó? ¿Pero cómo pudo explotar ahí? Es mentira, tío ¿Sabes por qué te ha pasado eso, no? ¿Sabes por qué te ha pasado, no? ¿Sabes por qué te ha pasado? Iba a fuego, para abajo Iba para abajo Iba a fuego, tío Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Es asqueroso, tío Tío, ¿por qué saco siempre el último, macho? No, es imposible, remontar, ya Joder, joder, joder Si, soy la... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, por qué? Joder, joder овito Oh, si, sirvoso Uff Yo es que entré por el otro lado, tío También acabo O Brenick, ¿no? Que ya le di antes Hostia A Brenick, ya le di antes No, y entré yo por la pared, eh Yo hice el loopy Bueno, ¿qué hacéis por ahí? Pegando vuelos, tío Joder, por arriba, tío Joder Joder ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Mira a mi Saitanaka en la curva! ¡Madre mía! No, me pego yo con Tanaka. ¡Venga, Diego! ¡Ahora me revienta! ¡El silboso con que te has dado! ¡Que no había nada! ¡Ooooh! ¡Otra, otra! ¡Uy! ¡Otra, otra! ¡Uy! Sí, 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 sí. Bueno, pues que te explote por caer. ¡Que te explote por tocar el asfalto, tío! ¿Qué pasó antes a mí? Vamos, Pilo, que voy a ir atrás tú ya. ¡Que no, hombre! ¿Pero qué imagen tienes de mí? ¡No! ¡Me caí, tío! ¡Me caí, tío! ¡Me caí, tío! ¡Pero si vas a esto me caí y ahora voy al precio, tío! Sí, pero no voy a dejar la oposición, ¿eh? En full respeto, pero sin ceder. ¡Oh, pues no me jodas! ¡No me jodas, tío! Mira al Eric, mira al Eric, mira al Eric. Pongo derecho. ¿Otra vez, tío? ¿Pero qué es esto, chaval? Lo mereces. Venga, tío, esa puta rama, tío. Puto Aena de los cojones, gilipollas. ¿Pero cómo de puta Aena, cabrón? ¿No has visto Pilo ahí? ¡Quítate, quítate que te reviento, eh! ¡Que te reviento! Joder, tío, con todos los árboles me estoy pegando ahora. Me pegué yo con un árbol irrompible también, tío. Joder, Dios, tío. Ese ha salido del túnel, tío. ¿Yo qué? Yo estoy atrás. Venga, tira, cabrón. Mira, de lado, tío. ¿Cómo saltó ahí de lado, tío? No, no te vi, cabrón. Te vi pasarlo. Hostia puta, ¿qué es esto? Joder. Mira, quedó clavao. Bueno, tío, esto es increíble, tío. Lo he visto todo, tío. Voy por donde puedo, tío. Me caigo por el medio, por el medio, tío. Estás lechizo. Parece que tiene para la Aena. No sé ni cómo alegrarlo por ahí, tío. Puta cucaracha. ¿Por qué me tiene para la izquierda? ¡Mintanaca! ¡Mintanaca! ¡Levantar! ¡Hay que levantar! ¡Joder! ¡Mintanaca! ¡Mintanaca! ¡Que no me paso! ¡Que cuida! ¡Que no se pase! Acabo de flipar. No sé si quieres hacer eso. ¡Pasa, anda! ¡Pasa, tío! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Caraca! Si me fuiste saltando encima, mira, como siempre. Bueno. Pero yo, Erick, ven para acá. Pero si me mandaste para todos lados, que es que... Y no te pase. Y no te pase. ¡No, no, no! Venga, tío. ¡Otra vez pego ahí en el suelo, tío! ¡Pero a dónde vas, tío, loco! ¿Quién era ese que salió volando, tío? Como no inicias flipas, mini, tío. Como no inicias flipas, mini, tío. Como no inicias flipas. Así estoy yo, que me hizo pantallazo en negro, eh. No, no, es el que tenemos delante de esa enna. ¡Uh! ¡Estáis lejísimos, chaval! ¡Vamos, tiración, Borja, para ti! ¡Ay, mini, Willy! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Todo ya hace? ¡Tira! Mira, ¿dónde estáis? ¡Respeto! ¡Respeto, tío! ¡Respeto, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vay! ¡Vay! ¡No, no! ¡La derecha, creo que no, pilo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre Wasn't always pongo en ese mismo lado. Yo ya frené porque antes me pasó algo parecido, tío. ¡Uhhh! ¡Uh, Diego! ¡Mía, tío! ¡Mini, tío! ¡Mini! ¡No se lo hice a Diego yo, tío! Ya, ya, tengo que matarlo, tío. Por si no lo mato, tío, ya. ¡Wow, qué curveball me hizo ahí, tú! Ya, ya, ya lo sé. Es lo único que te salva, anda, es lo único que te salva. ¡Noooo! Puto. Tanaka. Todo el rato patinando aquí, tío. ¡Ahí el coche, tío! ¡Qué heavy el coche! Espero que que... Nada, vamos, a hora de pique. ¡Hijo de Dios! Sí, tío, aquí es donde me quedé, tío. Me cago en su puta madre. Ahora voy con un cuidado, tío. ¡Joder, qué asco doy! ¡Hombre, un poco! La puta, os tengo ahí, tío. Y no saltante, tío. Me cago en mi puta madre. A esto, viste. ¡Ahí! Tú como yo, Erick. ¡Uy, mini! Me pusiste nervioso ahí, tío. ¡Dios mío, tío! ¿Cómo se puede ser tan imbécil? ¡Noooo! ¡No! ¡Venga, recupero! ¡Adiamantium! 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 ¡Buff! ¡Qué sudada de carrera! ¡Joder! ¡Qué me salgo, que me salgo, que me salgo! ¡Me salgo! ¡Sí! ¡Porque, porque, porque! ¡Mira, es que me sacaba 18... ¡Te sacaba 18 segundos, eh! ¡Sí, sí! ¡No, pero no has changé nunca, tío! ¡Aaah! ¡Joder, séptimo, tío! Íbamos muy rápido, eh. Pilo y yo íbamos a... Rápido, rápido. ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡La carrera mola, Moe! ¡Tu, una carrera mola, Moe, tío! ¡El mal era pilota que se ha hecho, el hijo de puta! Pero yo es que me pegó una explosión ahí, la primera tío... ¡Muy heavy! ¡Muy heavy la explosión! ¡Ay, un décimo de mierda! Bueno. ¡Yo salí por fuera! ¡Yo no había pedido pilo! Porque no podía... ...lo zumbed por... con la puta cago en la hostia puta la carrera el tío se da el mismo coche, colega si, si no, y aquí son vueltas rápidas si no hay alcanzar, eso que hay en cualquier momento daban media curva el tío tenía pilo ya era ahí, que en fallo era adelantamiento tenía que ir a fuego sumar a la amarilla ahora en la bajada esa del salto me tiré para la izquierda con el rebufo de arena pensando que es la carretera para la izquierda y que va, se estrechaba ahí salí volando, floté dime, dime igual, igual me he arrepentido muchas veces pero es lo que hay ay, yo no puedo ver los coches tío, yo no puedo ver los coches ya fue el que pille yo también por la velocidad pero no tiene nada de frenada ah, toma, por culo no sé si que cual cogí, tío por culo, tío ya verás, tío ahora que lo están haciendo bien joder las cosas, tío otra vez hostia, este es el que he cogido ayer, ¿no? es la de los Isis no, no sé no me acuerdo a el club, es verdad oye oye, no es posible salgo delante de la valla oh, con dios pero vaya el Betis no vaya voy mira vaya camikaze, tío aquí no se puede decir nada a nadie, tío mira ¿quién es ese? el Diego, ¿no? fue Diego donde está ese coche ¿quién es ese coche? yo os digo una cosa yo soy sincero yo no suelto el R2 en la salida ya, ya, lo vi, lo vi ¿quién fue ese coche, tío? fue el puto Diego, ¿verdad? toda la arena que hay aquí, tío joder ya voy el último no pasa nada está echando nombres de la libreta, amigo hombre, empate liberar mira, mira, apuntarme sí, sí, tío pero que yo no he sido si yo estoy reiniciando no mira cómo se va qué perro fuller, chas quería echarme el muerto a mí, tío se va a mojón quería echarme el muerto, tío ¿qué es? ¿qué es? joder, puta ¿cómo se nos pasan detrás? no, pero para abajo no me tires ya me estabas, tío no, 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 no ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? joder, que no vi la... nada, ya jodí la carretera, tío siempre las jodó donde no hay rebufo es que soy retrasada esto que es, esto que es no, y ahí va otra vez, eh sí, me salí yo con ella, tío ¿os salisteis vosotros? a luego es que no se ve la carretera es que puede coger el rebufo, tío y es que hay cualquier freno, es que no que vas con el caballo vamos a ir bien ¿quién está detrás mía? yo vale, pues vamos a intentar ir bien voy a alcanzar entonces vamos a intentar pillar los rebufos nuestros Mel, 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 Mel la intención está bien joder, ya me quedé atascado aquí, tío va frena, dice y va, y va y va, y va dando vueltas dice, frena perdona es que odio, iba loco ya por ahí a dos ruedas es que es una locura esto, tío mira, mira, mira cabrón mira, mira cago en la puta hostia, ¿quién me acaba de...? a dos ruedas es que estoy toda la carretera a dos ruedas o sea, es que en cuanto intento no darte, tío me fostio yo, tío es que no puede ser vivo toda la vuelta esa intentando no darte apurándolo, tío sí, ya, 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 pero que las cosas ¿qué tiene esto, tío? qué hostia, chaval mini, ¿dónde vas? ah, sí es Fuller qué hostia me dao Fuller venga, tío, ¿qué mierda haces? Mel, sabes que no vamos a pillar a nadie, ¿verdad? va loco el coche, tío, va loco ya te digo que por tu salud no te pongas cerca, ¿eh? no, no, ya, 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 ya te hace daño tus alas, ¿ah, qué? odio las de tierra, tío, se me dan fatal espera, dos ruedas, todo el día de Dios, ponte bien, coche está Misa ya dándole está Misa, está Misa ahí dándole ya ah, es Eric Misa dice si yo voy onceavo pero si voy en trece, ¿qué me va a dar? bueno, por venganza pues es el Diego, el que siempre mete una hostia, tío, al empezar joder, tengo Misa adelante, tío y no sé qué va a hacer, tío es que soy bobo y con el rebufo eh, te adelanté muy bien, eh, Zanga, ¿no? no te quejarás ¿qué te pasó? sí, 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 no, que no, que no te cojo Misa ¿qué te pasó a fuller? no te llevo, no te llevo, déjalo, déjalo, déjalo no, no me cojas frenes, frenes, frenes Dominion, ¿dónde vas? a la volcada, tío, el puto coche, dos ruedas por ahí no frenes, me cago en Dios, ¿cómo que no? no, coño, que eso se pasaba a tope, joder vaya volcada ahí, tío, y me quedé atascado en la valla después de volcán y ya me di enfrente contra una valla no vaya de manera ahí, de tal mira, que bufetón joder, por la frenadera, tío, de los cojones nada, no pasa nada mierda, encima no pillo eso si, eso es normal ¿qué te pasó a mi insta? que... salté el punto ese o sea, que mira que es difícil saltarlo, pues lo salté me pasó antes casi a mí, eh no es mal que eso se rompe, tío tranqui, tranqui es imposible y recto aquí, tío mira, 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 mira uff, por menos toqué el punto, anda que va, no encima del mío, ni es que el mío no anda, tío, el coche pulmini se ha ido, tío en serio, otra vez otra vez en el mismo sitio por frenar, por frenar me han dado huevo la malaca y... me poniendo a la caer, tío me poniendo a la caer me poniendo a la caer me poniendo a la caer ¿como? por frenar me salí yo nooo ah, pero yo no te vi, eh sabía que venías de dos no, no, no por frenar para no darte, te digo ah muy bien, mi está mejorando no, no, bien nada, bien nada ya nooo vale bueno, me coges uy oh, me jode eso eh, mini deja de dejarme el culo quien va noveno? dios no, no vuelques, no vuelques duele joder ¿Pero cuántas vueltas son eso? Venga, chaval, de verdad. Me van a poner cuatro de dos ruedas. Me van a volcar en todas las putas vueltas, joder. ¡Pero el cojo de verdad! ¡Pero el cojo de verdad, tío! Bueno, 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 bueno. Te puedo cuidarlo ahora. ¿Qué pasa? No fui a darte, coño. Esto va loco. Izquierda, voy por la izquierda. Fui contra la curva. La curva. Ah, pero ¿por qué me salí contra la derecha? Tú sabes que vas a tener una vuelta animada. Tú sabes que te digo eso. ¡Tío, tío! No te cojo, tío. No sé qué coche tengo, tío, pero va más lento que el tuyo. Cuatro latas. Puto loco, chaval. Mira, mira, es que es lo que me saca ya, tío, ya el otro. A dos ruedas. Te acabo de adelantar a dos ruedas, tío. Mira, 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 que no nos cogimos de milagro, de milagro. Me salí, no, me salí, me salí, me salí, tío. Me salí, tío. Por la salida esa, sí, sí. Y no salió sin poder ver por ahí. Madre mía, que nos salió. Madre mía, tío. Es una locura de cuadradora, tío. Las veces que volqué este coche. Chorreando, chorreando, tío. Las veces que volqué el coche, tío. Bueno, no puedo creer que haya ganado yo una de raíz, tío. Ah, tío. Es que qué puta mierda el coche, tío. Si es que no voy a llegar. No, no llegamos, no llegamos. No llegamos, tío. ¿Qué? Vale, vale, pero deja puesto esto, ¿vale? Con la clasificación. No puede ser, no puede ser, tío. Si me estaba, si me estaba pagando mínimo. Venga, 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 venga. Ah, buen dios, tío. Venga, hasta luego. Bueno, increíble. Vaya dos puestos que he perdido, tío. Increíble, tío. Oye, en ninguna vuelta, tío, he tropezado con esa piedra. Y en esta, rebote, chaval. Sí. Hola, mini. Bueno. No, no llega. Gracias, Diego. Si no hubieras sido hijo de puta en los anteriores, te lo agradezco. Y a lo mejor este punto no puntuaba, pero los otros 200 sí, ¿no? Pero que en esta también me has pegado tú al principio, que te tengo calado el coche de ese color mierda que me llevas. ¿Qué te piensas? 211, mire, qué buen tono. Hostia, esa es la curva de otra vez con la niña esa, que te la quieres empotrar, o qué? A mí también me he desampado. ¿El retinue es el mejor? Sangalo, como siempre. Es... Me ha pasado hasta zangano ya, tío. Venga, que esta vez me lo gano yo. Me lo gano yo el muñon, anda, venga. Todavía queda a mí, a la misa. Joder, es que... Dos. Dos. Sí, sí, sí. Menos mal que Eric tiene que hacer muchos puntos para alcanzarnos igual, en la general, pero... Periquina. Cosita. Ya, ya. Ay. ¿Qué vas a coger? Voy a coger este, tío, por si acaso, tío. Bobos cojones. Esta gano, tío. Esta gano. Si no pones algo bien. Esta gano, tío, por si acaso. Muy pegados. Muy pegados todos aquí, eh. Sí, curva, curva. Sí, curva, curva. Hostia, curva. Sí. Sí, curva. Sí. Curva. Sí. Pringao el puto arena Los cojo Es acrobática chungo Uff Como frena esto chava Madre mia lo que hay ahí Uy Mel va a primera chava Cago en la puta pero viste como salir rodando Oye no sabes No sabes no empujar No Venga hombre déjate que jate Que falsete me hizo Tato Me aparecía delante De repente desaparece y aparece más adelante No sube estoy yendo a la primera Voy por el medio No Borja Que te cierras No Mel 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 A ver si tengo a un lado A uno y al otro ¿Dónde pongo entonces? No tú estás David que hacemos No toques nada Yo voy limando con la pared Voy por la izquierda Borja Mira Pilo Mira Pilo Mira Pilo Mira Pilo Mira Pilo Mira Pilo No frenes, Tanaka. No frenes, Tanaka. No frenes, Tanaka. No voy con el rebufo. ¡Yo, soy yo, Diego! ¡No puedo hacer otra cosa! Y me echan a mí. Y me echan a mí. ¿Quién era el risco? ¡Bien, Tanaka! ¡Bien, Tanaka! ¡Bien, Tanaka! ¡Muy buena, Tanaka! ¡Muy buena, Tanaka! ¡Cuánto peligro es tomarlo! ¡Mira dónde aparezco! ¡Beltia! ¿Qué quieres? ¡Estás parada, tía! ¡Es que joder! ¡No puedo hacer otra cosa! ¡Que voy a estar parada, tú! Pero... ¿Quién fue, tío? ¡El otro! ¡Bamel! ¡No, Tanaka! No sé, no vi la plaza ahí en medio, tío. Sí, tío. Yo me acordaba porque me había antes, tío. Me acordaba bien. ¿Qué va, tía? Ahora sin carrera no puedo hacer esto, tío. Sin carrera no puedo hacer esto. Y me huelga el botch. ¡Mira! ¡No, no, no! ¿Por qué? Me reventé yo y vino Mini por detrás y pegó conmigo. ¿Qué me dijiste? ¿Milsa? ¿Qué hice yo? No sé por qué. Fue porque me comí yo la curva, tío. ¡Toma! Pero bueno, ya me echa Mini, ya no... ¿Te salió? ¿Te salió? No te creo, no te creo, tío. ¿Pero cómo se me mete ahí el puto coche? Vamos Mini, que te pillo el rebufo. ¡No, que frene Mini, frene! ¡Mira qué hoste me acabo de dar por mirar! ¿Pero dónde me mete el puto coche? ¡Ahí me ha pedido! Voy por la derecha, eh. Alucino. O sea, alucino en colores. ¿Dónde me ha reaparecido? Pilla rebufiño. Décima, tío. Pues nada. Pues nada. Venga más. Un golpe tonto. Por eso. No, pero hombre, en el Lupín no lo pilles. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que me habéis subido por encima. No llego a frenar, me he vuelto. ¡Pero tío! ¿Qué es eso, chaval? ¿Qué es eso, tío? Vista izquierda, eh. ¡No, que esto solo se pone por medio! ¿Por eso? ¿Pero que te adelanto por la izquierda? ¿Pero que te hacía ahí, tío? ¿Que hacíais ahí? No, porque me rueda, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A mí tampoco, a mí tampoco, Tanaka. No me llegaba, tío. Yo creo que era Mel diciendo el primero, tío. Lo siento Mel, es que no podía hacer otra cosa ahí, eh. No, no, si es que ni te vi, o sea, ni te vi, tío. No puedo hacer nada, Puller, eh. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Giré pa'l otro lado, tío. ¿Qué hago? ¿Cómo me he ido pa' allá? Es que me explico un tiro pa'l otro lado, chaval. Anda, vaya cerapio más. ¡Vamos! Hostia... Que acabo de desaparecer, coño. Y para no perder la costumbre digo, voy a ver que Diego me meta un bombazo. Pasa, hombre, pasa, puto tiburón del océano, tío. ¿Qué hace? Pasa. Vaya animal, tío, el Diego. Te vienen vistiendo, tío. Venga. No me lo puedo creer. Uf. No se... Mira que se cayó. Eso fue... Eso fue el calor. Como torpedé la carrera desde la salida. Un cero, tío. No lo entiendo, tío. Si va de otra es mía, caraca. Si va de otra es mía. Ni va el primero, dice. Ni va el primero. No sé. ¿A que saltaste un punto, Tanaka, y otra vuelta de mar? No, no. Que no me llegó. Me... Mira. Me voló el coche ahí en los lupines esos. Y tuve que reiniciar. Sí, a mí también. Me hice una media luna, a mí, tostero. Ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Con el culo, Aena? No, nada. Yo estoy bien. Aquí voy. Tú eres el culo de la clasificación, Misa. Ya, eso sí. Pero bueno, nada, novedad. ¿Depende para qué? Yo, que soy muy cristiano, Dios dice... Los últimos serán los primeros. Por eso voy ahí. En serio. Hubo una competición con aquí. Que hay que coger un Open, un Open Well. Por Facundo. Eso no es en un aeropuerto. ¡Bicis! No, donde el... Fuerte, ¿no? Por Facundo. No, de los militares. Bikes, ¿es bicis o no? Sí. De competición. Bicis de competición. No jodas. Que no, que no, que creo que tienes la opción. En plan. En plan. Es... En plan. Deportivos o bicis. Alfa lo meo. Yo lo meo. ¿Cómo está? Tati. Yo he apostado a Mini. Para perder todo, dice el bobo. Igual ganó. Sí, tiene la cara un poco chunga. La cara de Tandy es un poco chunga. Bueno, oye. Me voy a dar tu y la sorpresa. No, no, quita, quita. Paso. Vais a pasar todos, eh. Os voy a dejar pasar. Cierda. Ya digo que con estos yo no... Vamos, no mido. Pero bueno, bueno. Mel, Mel, Mel. ¡Hola! Pero bueno, el de Reza. Atase, atase. Y el Tanaka. Bueno, bueno, bueno. ¡Pero que podemos pasar todos! ¡Que pasamos todos! ¡Qué grande! ¡Hola, otro! ¡Mira el Diego! ¡Otro! No se van a joder. Intentando cerrarme el zorro del intenta... Y me saca, Diego, tío. Y me saca. Nada, tío. Yo voy a reiniciar, tío. Porque no... Yo reinicio porque... No puedo dar la vuelta. No puedo dar la vuelta. No puedo. No puedo. El Diego, tío. El niño de la curva. El Diego. Es que, tío, ¿qué haces? Lo he preparado, cabrón. Mira, tío. No me jodas. Otra vez. Doy la vuelta, tío. Me cago en la puta, chaval. Que no lo cojamos tarde. Pasa, pasa, sirvo aquí. Puedo que me he quedado el coche. Dale, dale, dale para allá. Vale, no se ve la carretera, tío. ¡Pero bueno! Ya, Eina, tío. Bueno, bueno. Si vais pegados... Mirad los emoticonos, vais pegados. Pero bueno, pero no pases, no pases. No, empujando, empujando de hueco. No, perdón. Madre, Mista sin chasis. No, por sin querer. Te quería reventar. Mista sin chasis. ¿Qué hacéis ahí? No. Mista, ¿qué te pasó? Que no llevas chasis. Hasta luego. Hasta luego. Mini, animal. Ah, toma tú. Seguro que soy ese, ¿eh? Porque yo voy adelante. Voy sexto, bueno, perdón. ¿Quién explotó? Ah, Tanti, Tanti. A ver. Explotas de tú. Me jodas, pero qué mal estoy jodando, tío. ¿Quién coño explotó delante mía? Me voy a abrir, ¿eh? ¿Quién coño? Mierda, por intentar no darte, tío. Mierda, mierda. Frené, frené, frené. Eh, me dio maridona. Tato, no. Que me dio... Que sí, que sí que frené, joder. No, Tato. No, cualquiera no. Para que era no, Mini. Que no había estado hostiao. No me jodáis. Ajo de mi puta madre, tío. Dios, no me ha pasado pilo, chaval. Ahí vienes hermoso, ¿no? Hostia, es que te la lié, que flipas, ¿eh? Ve por la derecha. Pero Mini. ¡Pilo! ¿Pero no me pasas o qué? No. No quiero ir por la derecha. Me cago en la puta. Fuiste tú solito, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé qué hiciste ahí. Es un normal por no... Con el coche destrozado. Mira, me han dado, eh. Me han dado, eh. ¿Te dio quién? Pero bueno, tío. Pero bueno. Me dieron, me dieron uno. Me dejó el puto coche, me cago en Dios. Aquí me dejó el puto coche. Tirao. Más que te dieron, me creo que te asustaste. ¿Dónde estamos? Para abajo. No han parado contra las mares. Mira, en Misa, si no tiene coche. Mira, Maribona, que quedó en la meta, tío. ¡Pilo está sin coche! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! Vamos todos rectos, rectos, en una recta y se va para la derecha. Me dieron marivona a alguien de ese lado. Y me he hecho contra él. Por lo menos quedé recta, por lo menos. En una rectecita. A ti te vi por detrás, pero no tenía por dónde salir. Coño, mi amigo Zanga. ¡El rebufo, Mel! ¡El rebufo! ¡Mira! ¡Pero qué... ¡Quien pasó! ¡No, no, 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 no! No sé quién pasó, Mel, ¿eh? Creo que tú... No lo sé, no lo sé. Vamos, Mizza, que te ayudo. Me metieron a él, ¿por qué? Sí, sí, sí. Yo dije que ayudaba a Mizza, tío. No lo sé. Gané al final. ¿En serio? Si veis la hostia que le pega a Silboso en la recta, tío... Flipáis. Flipáis, ¿eh? ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué es lo que me arrancaron a mí? Sí, sí. Y tuve un rato con ella encima, ¿eh? La vuelta más rápida de la mía, vamos. Lo llevo un rato puesto, tío. A mí me arrancó la carrocería entera, cabrón. Atender, si veis la hostia que le pega a Silboso, flipáis, ¿eh? Os lo digo en serio, vaya. Hostia, pero Pilo, la tuya te pega a ti. Salí por encima al que da miedo, ¿eh? Molando. Aena, eso, estaba sin contacto. Dime. Yo voy a trato volar, tío. Ha sido buenísimo. Me empezasteis a empujar para la meta, no sé cuántos. En tres. Sí. Misa, yo dije que te ayudaba. Y perdí el cojo y seguí recto. Bueno, no frené. Ha sido brutal esta carrera, ¿eh? Que no lo sepáis. David dice que está cabreado. David dice que está cabreado. No, yo voy a reventar ahora. A tomar por culo. Voy a reventar. Es que ahora sí que voy a reventar. Me cago la puta. No, pero hay gente nadando. Yo estoy quieto. Y el mío. No, yo creo que a cada uno no sale quieto el nuestro, ¿eh? Es que es el Aníbal Lecter, loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo. Yo. Yo, yo apuesto siempre. Bueno, a reventar coches, venga. No, prisioneros, ¿eh? Joder, patinando, tío. Y a Fuller cruzándose del agua, ¿no? No. Buah, el salón. ¿Quién es el morado, tío? Pero no ves que me estoy yendo pa... ¿Quién es el morado? Que me estoy yendo pa... Yo, pero no ves que me dieron a mí por la derecha. Pero Mel, ¿no ves que me estoy yendo pa'l barranco? Joder, pero si me voy a ir yo, que no puedo hacer nada. Era yo, tío. Cago en Dios. Cogisteis todos el pre... Menos yo, me cago en la puta. Mira a Tanaka, tío. Tanaka, tío. Izquierda, 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 izquierda. Uf, vaya alegrada. ¿Qué me doy esto, yo? Ay, si es David. Ah, no, no, no. Es mi... ¡Mierda, pero mira el letrero! La que me ha llevado a mi mini. Estoy en medio de la carre... Joder, y no me vuelca, tío. Y me... Y me sacáis, tío. Joder, dando la vuelta en mitad de la carretera. ¿De qué güey de la puta? La roja, me metió en mitad de la carretera. Ya, ya, estoy... Pues que va a ir con... Lo siento, Diego. Es que iba petadísimo, tío. Yo estaba frenando... Tío, no puedo. Con el rebufo no puedo. Es imposible. No, freno ya. ¿Qué pasa? La roja ahí cayó. Acabe la carrera ya. Acabe ya la carrera y ya está. ¡No, no, 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 no! Mira, mira, mira. Caigo encima del dato, tío. Nos comimos la misma piedra. Sí, ¿no? Soy gilipollas, tío. Quinto ya, tío. Ay, ¿qué haces ahí parado, Eric? Casi, gilipollas, tío. En todo el parque jurásico. Pero es que, tío, vamos todos pegados en el rebufo. Sí, sí. ¡Uf! Es que se ha quitado justo Eric. No te había ni visto, tío. Porque no controlo con el rebufo, os lo juro. No me salí ahí. Si no, todo contigo. Mira por mí. Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos. ¡No! No, ahí no lo cogí. Último, penúltimo. No tengo nada que pide. ¡Taledo, Eric! ¡Paga, no! No, es que no sé. No, me voy a la carretera, no. ¡No! ¡Adiós! Están aquí todos, Tato. ¡Uf! ¡No puede ser! Toqué la esquina de la valla, tío. Joder, tío. Toqué la esquina de la valla, chaval. Ahí fuimos todos. ¡Pasa, tío! ¡Pasa, tío! ¡Pasa, tío! Uff, el morado, el morado va loquísimo, no, 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 bueno tío, vaya arresto, vaya arresto, vaya arresto que me he hecho ahí tío, y lo frené a saco eh, pero me pido un salto y no freneo, yo es que siempre, me pasó antes lo mismo, no veo el murito ese tío, mira, mira, ese Misa, guay Misa tío, me subí un morado por arriba, ala, mira Mel tío, ha de frenar con la valla, es que no hay manera, no hay manera, no veo la carretera, te lo juro, literal porque los que vamos atrás Eric, nos da igual la vida, ya, vamos paseando, no luchamos por puntos, bueno anda, coloqué, se da otra vuelta Tobía, no, 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 si, adiós Fuller, si, se había hecho que ir a fuego, no traía nada bueno eh, no traía nada bueno, no, no, si, seguido, no traía nada malo, no traía nada, no traía nada malo, si, verdad, No empieces calentando ya, ¿eh? Ya lo veo, tío. Ya lo veo, es que... Vale, derecha. Ay, espera. Vale, vale, vale. No, tío. Otra vez, ya verás. A que me lo hago otra vez. Ahora, ahora frente. Es que antes fui de frente, soy hermoso. Cajón, Dios, y todavía casi me salgo, tío. Ay, es alucinante. No, 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 no. Otra vez, me echa la valla para afuera, tío. No, tío. Joder, tío. Increíble. Vamos. Sí, por fin. El final. Pero si no te di, ¿no? ¿Qué? Encima creo que no llega. Pero ¿por qué no freno, tú? Vamos. Sí. Intente reventar a Miza en una red de Mastello o tomar por culo. Tiene que pasar. Ay, Dios. Yo me revento solo. Ay, tío. Me decimos puesto de mierda, tío. Gracias a la gente. No, el pantalón del pijama, tío. Tengo puesta. Te emposado, eh. Acrobática. Gracias, Madem. vale Lilo 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 Vagón Diod siempre choco con alguien en la entrada me voy no me fui no me fui ¡No! Uy, el rebufo, el rebufo. Tandy, voy por fuera. Tarde, tarde, tarde. Y se marchó. ¡Joder, Dios! ¡No, pero bueno, Tandy! ¡Llego, llego, llego! ¡Joder, tío! Justo, tío. Justo, tío. ¡Reviéntame, hombre! ¡Reviéntame! ¡No! Putas aspas de mierda, tío. ¿Qué hago? ¡Uh, tato, tato! El diablo primero, tío. Vaya sinvergüenza. Y yo. Perdón. Me voy pa' la izquierda. ¡Dios! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Mira! ¡Dios! Me tragué todo. Un poco. Que alguien me empuje. Nadie. ¡Vaya librada! ¡Carraput! No carga, a mí. Yo no pase las aspas esas. ¡No puede ser, tío! ¡Otra vez! Siempre va. Yo ni una, eh. Siempre me como alguna. No caigas encima mía. ¡Uh, que no entremos! ¡Ari, pa' mi está, mi está, mi está! ¡David, david! ¡Haciendo un塞! ¡Haciendo un塞! ¡Ah! ¡No pude, no pude! ¡No pude! Me intenté, me intenté. Vale, si hay una rueda de lado Voy por el medio, voy por el medio Vale, ya sé que no da tiempo No Sí, tu coche es un poco frágil, ¿no? Vaya mierda, tío Por hacer el tonto ahí Ven, David, David, David ¿Tenías tú el que está, el que pase ahí en mitad de las aspas? Eric Pues las pasé de suerte, porque te voy a escribarte a ti, las aspas A tomar, por culo Muy bien Hostia, como muy séptimo, sin adelantar a la gente ¿Qué coño estáis haciendo? Las aspas No, que va Le pegó David con el quita-miedos Yo detrás de él y ha tomado por culo de abajo ¿Cuántas vueltas en esto? Eran dos Si le das una cruceta para abajo, lo ves, Borja Hostia Mira, Mini, otra vez aquí Mini, no te vas todo con una No, no te vas todo con una, no Vaya suerte que he tenido ahí ¿Qué? ¿Pero cómo pasó? Mira, 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 mira Mira dónde estoy, chaval, que me quede fuera de la... No, tío, me muevo ya de ahí ¿Qué haces, tío? ¿Cómo haces eso el coche, tío, ahí? Se me quedó anclado, tío Ahora en el salto Bueno, bueno, chavalos, este juego es increíble Ahí me caí yo una vez Tato Joder, pero ahora ya es la última Ya no puedo hacer nada Mira, ena, chaval Cuando empezamos tenía coche, Robben Vamos Y si no me llego a chocar Otra de la vuelta rápida Y si no me llego a chocar con la puta última Élice, hubiera quedado segunda O sea, tercera detrás de Diego Ojo, macho, no subo, eh No subo, no subo Qué librada, tío, qué librada, qué librada Vamooos Vamooos Nos queda una, ¿eh? No, yo tengo que quedar por delante de Tato, tío Joder, me cago en mi puerto Sí, sí, sí Como loco, tío Sí Escuchad, si no se dice de puta madre, tío Hice lo mismo que yo, pero no la salvo Otra cromática Puf, uf, uf, uf El de bestia Yo no he visto la carrera Pero si tal debe ser el primero Adelante ¿Quién ha puesto mil por mí? No le deis, porfa Que se me dio la vuelta Entero Ya está Debe este o debe este otro ¿Dónde está Zanga, no? Pato Va a haber pique Va a haber pique en esta Qué color lleva Hostia, hay mucho curva, tío Qué color lleva, lleva el mismo Color en tal Empiezo bien Silboso, ¿qué te pasó? No, ya me echaron Ya me echaron Pero, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? Eric, Eric Eric Que me lleva Que me lleva muerto, tío Vaya heavy, tío Vaya heavy No puedo frenar No puedo frenar Porfa No, mierda Los loopings estos del invierno, tío No, loopings Es que es por respetar Esto me pasa por respetar, tío Hostia Otra vez, tío Inútil soy, joder No te creo Nadie vio eso Otra vez Pero eso es que Soy gilipollas ¿O qué, tío? Perdona, Silboso Venía de fuera de la pista Oh, Dios Fue puta coincidencia, tío A mí me tiró Borja Y perene Pero Fuller Los pájaros disparando a las escopetas Mira ya Ya perdí, tío Mira, tío ¿Qué haces ahí, tío? 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 Mira, mira, Diego No puedo, no puedo No puedo No puedo pasar ¿Qué haces ahí, tío? No puedo pasar ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? ¡No puedo! Hostia, qué bueno Soy el último, Aena Soy el último Y tenéis que pasar por ahí No, no, no Me cago en Dios, tío ¿Cómo pasa eso? ¿Pero cómo? ¿Quién es el hijo de puta Que ha creado esto, tío? No No Tal vez Joder Ah, Fuller Era espejismo, tío Lo mío era espejismo, Fuller Me cago en mi puta madre Claro, claro Eso me ha pasado a mí, Eric Eso me ha pasado a mí Para afuera, ¿no? Después del looping ¿Pero cómo? Ah, que la peña está haciendo el looping Y es para la derecha, loco Sí, tío Es que yo voy tercera Y yo diciendo ¿Qué? Sí, sí, tanto Tío, ¿qué pasó, tío? Nos ha pasado a todos aquí Aquí es para la derecha Pero somos subnormales todos Casi todos Pero nada, mal, anda Así os he cogido Madre mía Yo es que te vi No vi ni el looping Vaya, querido Nada, voy con el rebufo No puedo hacer nada Tío Estuvia la peña haciendo el looping Y me tiré, ¿eh? Digo, ah, el looping Pero claro Luego cuando reaparecí Yo menos mal que lo dijiste Porque estaba a punto de llegar Y dije, oye, pues para el otro lado Iba al último y dije yo Coño Hoy es esto Tío, yo reiniciando Para hacer el looping bien, tío Es alucinante No, el rebufo Sí, yo me metí por el otro lado, tío ¿Qué me estás contando? ¿Por qué pone el punto a la izquierda, hijo de puta? No puede ser, tío No puede ser Y me meto Pues pilla el turbo, tío Bueno, esto es increíble, tío Esta carrera, tío Hostia Joder ¿Quién era ese, eh? No, no quiero tu rebufo, tío No, no quiero tu rebufo, tío Te mataste, tío Mira, fútbol Bueno, hostia Pero yo siempre lo era ahí No puedo hacer nada Me tiró machete ¿Quién subió ahí arriba, tío? Ay, Eric, tío Agua, buen dios ¿Quién subió arriba, tío? Ah, si me puede salir algo mal Me sale mal, tío Ay, Dios, tío Mira que las peñas Estaba haciendo el looping Y todo, tío Y voy todavía a último, tío Misa, tío Y fuller diciendo Eso me pasó a mí, Eric Hijo del puto looping, tío Mira, que te llevo Que te llevo Es que ya me suda todo ya, tío Así de claro Tío, vaya piedra ahí, ¿no? La señal, la señal, la señal Uff Mierda, ahí pillo el freno ese El de mano Lo siento, silboso Ergen, no voy a pasar por el otro lado No, ahí no había tanta carretera Estaba la señal de prohibido No, tío ¿Quién va a ser esto? Que no lo pillo, tío ¿Ves cómo no había tanta? No, no No, no, no No, no, no No, joder Pero cómo la jodo ahí, tío No me toques la polla Venga, tío Y caigo yo también, tío Ahí, joder Venga, hasta luego Hombre, si está ahí la puta meta Puto rebufo, tío Lo siento, tío Pero dónde estaba la puta meta, tío Vaya manera de joderlo Uno había que hacer Uno al principio El otro es el mismo que habías hecho Pero para otro lado Es el mismo Que somos un normales, mire, ya está Que la carretera se cruzaba La carretera se cruzaba Que yo también, tío Porque ese es el que habías pasado Vení Que desastre, tío Yo ni lo había hecho Yo dos, tío Dos veces Hice el puto looping, tío Joer, tío Acabaron ya, ¿no? Eh, 7-10 Sí A ver cómo quede Tú lo has dicho Tú lo has dicho, Eli Bienvenido Bueno, adelante En mi puesto Novena Como siempre, Fuller Siempre estamos en estos puestos Sí Bueno Siempre nos toca lo mismo Misa, creo No, no En este no Ah, bueno De todas Sí, en total Salty Vamos Vale, es Chau, chau 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 Bueno, ha estado entretenido, ¿eh? Joder, lo que me he reído, tío. Menos mal. Alguno la ha tenido que coger bien. Alguno de los que estoy retransmitiendo. A ver si luego lo vemos bien. ¿Tanaka estaba? Sí, sí. Sí, yo lo tenía. Si lo agrabo Tanaka... Vale, vale, vale. Sí, sí. Encima yo salía el 13 o por ahí siempre. Y lo único que me la peña volando es cayendo por los lados. Creo que te hubiera empujado, tío. Oye, ¿debeigas habéis algo, tío? Estoy yo con él. Está currando por las mañanas. Ya, pero como hace mucho que no quieren eso, si quitarlo o dejarlo, tío. Está currando por las mañanas para un colega o no sé qué historias y por las tardes con el padre, tío. Vale, vale, vale. No, lo dejamos entonces ahí. Vale, yo voy a mear. Chao, chao. Chao. ¿Tienes recompensa? ¿Todo? ¿El Tanaka, el de la recompensa o qué? Espera, para, para. No me mates. Espera que meta el dinero en el banco. Luego ya me mata. Venga, ya. Ya por el caso. Ya, ahora se queda marcha, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Jorgita. Vamos a joderle el coche a Minza, tío. Espera, eh. Bueno, chavales, me doy para el cona un poco. No me aguantéis, no me aguantéis, no me aguantéis. ¡Hala, qué mal! ¡Poy! Ah, sí están acá. Ah, no, perdón. Ahí no. Ahí no. Aquí. Está blindado el coche, eh. Este cabrón tiene el coche blindado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estallarme el coche. Aquí pido otro. Pito esa basura de ahí. La moto... ¿Cuál es ese? La motomierda esa. ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Te mataste tan acá! ¿Cómo corren todos los coches? Te vuelvo y palcón, ¿a qué más? ¡Palcón ahora! Yo traigo a ti Ostras A ver cómo anda eso No va, no anda mucho eh, pero se pira como gollón, tío Había que hacer carreras de mierda de estas tío, así de extraña No, pero tampoco es stand de poco, está tuneado pero bueno Es que ahora nos pide la marcha atrás, el tío, ¿no? Sí, es una moto, tío, es una moto. Viene un coche con dos paisanos. No está lleno, macho. No está lleno, ha muerto. Tengo un camión, chaval. Es que es una puta moto, tío, es una putada. No está lleno, no está lleno. No está lleno, no está lleno. ¡Gracias! ¡Gracias!